Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, esta vez os traigo un nuevo vídeo sobre un sorteo que está haciendo usted Yeman en su canal. La verdad es que os invito a que os paséis por su canal porque tiene temas muy interesantes. No solamente trata temas de maquillaje, sino otras cosas como el estrés, cosas de la actualidad. Bueno, que la verdad es que os recomiendo que os paséis y bueno, abajo os dejaré el link de su canal para que podáis visitarlo si os animáis, ¿vale? Primero quería mandarte un saludo y agradecerte que hagas este concurso, que la verdad es que es muy original porque haces preguntas que no se suelen hacer en este tipo de concursos o sorteos y bueno, ahí vamos con las preguntas que tú haces. Las primeras preguntas son nombre, edad y de dónde somos. Yo soy Pilar, tengo 26 años y soy de Madrid. Otra cosa que también os pregunta es qué signo del zodíaco somos. Yo soy Acuario, nací el 8 de febrero y bueno, yo soy Acuario y la gente que recuerde que Acuario no es un signo de agua, aunque se asocia, sino que es un signo de aire. Me pareció curioso que preguntaras esto y bueno, qué virtudes, cualidades tenemos esta pregunta que ella realiza en su sorteo. Bueno, luego otra cosa que también nos preguntabas quedaban pues contarte un poquito así nuestras cosas, ¿no? Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho leer cualquier tipo de libro, me gusta todo. Siempre he sido una gran amante de los libros y bueno, también tengo todos tipos de libros. Tengo libros de novela, ficción, me gusta sobre todo. Uno de mis escritores favoritos es Stephen King. A ver, si tengo un libro humano, este. Este es uno de mis libros favoritos de Stephen King. Me encanta un poco en rollo terror. Trata sobre príncipes, princesas, dragones, tal, pero la verdad es que es un buen, hablando mal, un buen tocho. Pero la verdad es que lo recomiendo y a mí me gusta mucho. ¿Qué otras cosas también me gustan? Me gustan también los libros de manga. Me gustan mucho. Y lo que es el anime y cosas así, que ya sé que suena muy friki, pero a mí me gusta. Entonces os voy a enseñar mi pequeñita colección que tengo. Aquí está la pequeñita colección que tengo de anime y manga. Bueno, de manga. Anime tengo algún DVD y cosas de esas que me gustan. ¿Qué más me gusta? La naturaleza, me gusta muchísimo. Tengo muchos libros de animales y tal, porque pues me gusta saber curiosidades de los animales, de los animales. Me gusta averiguar cosas, conocer cosas. Me gusta mucho la naturaleza. Dibujo cualquier tipo de cosa. Sobre todo, está claro, que más me tira el rollo manga. Entonces, bueno, a ver si tengo por aquí algún dibujito que os pueda enseñar. Esto lo dibujé hace unos años. Es un jilguero. Lo copié de un libro que tengo de pájaros. Luego es el cacho con acuarelas, que es un gatito. Esto es de una cosa que hice hace muchos años en el colegio, de una película que me acuerdo que se llamaba Por Siempre Jamás, o algo así. Por lo típico, que tienes 14 años y te gustan esas películas tan románticas. Bueno, pues hice esto. Luego os puse otro dibujo. Aquí tenéis otro. Y lo típico, y era de las que se pasaban el día dibujando en las agendas de los compañeros. Que un ejemplo de dibujo de agenda es este. Y por último, enseñaros estos dibujines que tengo por aquí. Y bueno, la verdad es que dibujar a mí me gusta mucho porque me relaja. Con lo cual, cuando me pongo a dibujar solamente pienso en lo que es el dibujo y entonces ya me desconecto de todo lo que he hecho durante el día. Y bueno, bueno, esto sí que es completamente manga. Esto es con acuarela. Aparte acuarela, aparte lápiz. Bueno, eso es una de las cosas que me gustan. También me gusta mucho el cine, me gusta ir mucho al cine, me gusta ver muchísimas películas. Sobre todo género, terror, misterio, fantasía. Me encanta. Otra cosa que también... Bueno, también hablarte de... Bueno, aparte de hablarte de todas esas cosas que a mí me gustan, que podría tardar mucho tiempo, pero como son ocho minutitos de vídeo, pues decirte que soy una persona que, bueno, que yo lloré viendo Bambi. O sea, yo soy una persona muy sensible. En cuanto veo una película tal, a mí se me escapa la lágrima al segundo, ya se me está escapando la lagrimilla. Me gusta tratar las cosas con humor. Me gusta ayudar a mis amigos cuando me pueden pedir un favor, yo intento hacerlo. No sé, ayudar a la gente, informar a la gente de, por ejemplo, formas, yo qué sé, si necesitan encontrar algo, pues yo le digo, ah, pues mira, busca por aquí, no sé qué. Yo también me muevo un poco para ayudarles. Es una persona que soy feliz a mis amigos. O sea, mis amigos... Mis amigos, tanto mi pareja, por ejemplo, son personas que siempre voy a estar... Me gusta estar allí para ellos, porque yo consigo que la amistad es así. Es una persona que considera que la amistad es muy importante. Es una persona que soy sueña, me gusta divertirme. Estoy abierta a cualquier cosa. No soy una persona que discrimina a la gente ni nada de eso. Me gusta tener amigos y conocer gente de todo tipo, me da igual como sean. Mientras que la persona sea buena, me da igual. Me gusta decir las cosas claras, aunque soy una persona tímida, pero cuando veo algo que me gusta o no me gusta, me gusta decirlo tal y cual. No de mala manera, pero sí decirlo de una manera sutil o una manera adecuada. Es decir, esto me gusta o esto no me gusta, me convence o no me convence. Me gusta mucho conocer sitios nuevos. No me gusta mucho la rutina. Me gusta coleccionar cosas. Colecciono calcetines, lladeros, pendientes, chapas. Me gusta mucho coleccionar chapas de todo tipo. La cosa que me gusta mucho es la fotografía. Me gusta ir a sitios de hacer fotos. Me gusta hacer fotos a mis amigos. Bueno, y esta soy yo y espero que te haya gustado el vídeo. Y bueno, os animo a que participéis si queréis participar, creo que es hasta el 14 de marzo. Y bueno, pues suerte a todas y a todos los que estén participando para este sorteo. Y bueno, pues un saludo para todos y para todas y sobre todo para ti. Adiós.